porque un solo Uruguay obtuvo la representación en el directorio del BPS en el orden de los empresarios con el triunfo de su candidato, hasta ahora presidente de la Cámara de Turismo de Maldonado, José Pereira. El ahora director obtuvo 70.000 votos y superó al candidato oficialista, Marcelo Ríos, que era el otro candidato que se presentaba en los 19 departamentos. Una frase que de alguna forma lo define y se la dijo a la diaria José Pereira fue que de ahora en más vamos a tener directores sociales que van a tener que laburar porque ya no corre más hacer la plancha. Sobre esto y otros temas vamos a hablar en este momento con José Pereira, que ya está en nuestros estudios con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Mucho gusto. Presidente de la Cámara de Transporte. De la Cámara de Transporte. De empresario, perdón. Empresario, me equivoqué con... Abarca todos los rubros, más gente. Sí, ahí está. Presidente de muchas cámaras. Y tiene canción más escuchada en Spotify. ¿Eh? Sí, pero prefiero... Prefiero decirla de... No habla de subida privada. Va bien. ¿Cómo llega? Sorprendió su victoria porque se enfrentaba a otro candidato que tenía el respaldo de las cámaras empresariales, de todas las grandes cámaras a nivel nacional, no departamental, digamos. Y a último momento también hubo para... Porque fue una elección muy especial en la cual muchos de los que votaron como empresarios en realidad son unipersonales, que más que empresarios son trabajadores. Y hubo un respaldo de un dirigente importante del PIC-CNT llamando a esos trabajadores a que votaran al mismo candidato que aconsejaban las cámaras. Es decir, parecía tener ese candidato todo el respaldo y sin embargo usted ganó, tenía el respaldo de un solo Uruguay y de las cámaras de Maldonado, en fin, y algunas cámaras... En el Este. ¿A qué lo adjudica? Haber ganado por un amplio margen teniendo menor respaldo. Menor respaldo en instituciones, digo, ¿no? En instituciones, sí. Bueno, que nosotros ya veníamos trabajando hace un montón de tiempo en diferentes temas y ya en la parte de las gremiales ya de alguna manera nos conocían. Y que, bueno, hicimos una gira, apenas nos permitió la pandemia, salimos a recorrer todo el país, hicimos tres giras por todo el país. La última, muy rápida, prácticamente en dos semanas, recorrimos prácticamente todo el Uruguay, localidades, departamentos. Y creo que en la primera nosotros logramos en el mano a mano con algunos referentes o referenciados que es donde llegábamos a las localidades, canalizamos bien la demanda y ya de entrada planteamos una diferencia. Hasta ahora las gremiales nacionales designaban y se decía, se votan autoridades del EPS, lista única. Y nosotros dijimos, no, no, ahora se va a votar un representante. Alguien que toma las demandas de quienes van a ser los representados y las hace como bandera propia en el organismo. Si uno mira todo el discurso o todo lo que planteamos en campaña, es eso, ¿no? Las propuestas nuestras son lo que nos demandaban la monotributo, las unipersonales, la micro, la pequeña, la mediana, pero también la gran empresa. Siempre teníamos respuesta para lo que ellos consideraban que estaba mal en el organismo, que creo que se termina dando en un resultado donde en ninguna localidad, en ningún departamento del país, se votó algo distinto. ¿Y coinciden lo que quiere una microempresa o un monotributista o un unipersonal con lo que quiere una gran empresa de cientos de trabajadores o de miles? No. ¿Entonces cómo va a ser para representar esos dos universos tan distintos? Porque no son contrapuestos. A ver. Por ejemplo, la pequeña empresa nos planteaba el tema de las multas, moras y recargos. Eso es lo que le preocupaba. Y muchas veces era un tema de gente que después sabíamos que muchos no nos iban a votar, pero lo sentía el que todavía no lo había sufrido. La usura que tiene el BPS no la tiene ni el sistema financiero, ni el prestamista más osado, más oscuro del Uruguay. Al otro día, nosotros decíamos una frase, me puedo olvidar del cumpleaños de un amigo que la escuchamos en algún momento de la gira, pero nunca de la fecha de vencimiento del EPS. El estrés de llegar a la fecha de vencimiento del EPS para el pequeño empresario ese que no tiene el respaldo de mucho capital atrás. Y cuando llega con alguna situación, alguna crisis, alguna situación, algún vaiven económico, lo sufre muchísimo porque sabe que es el golpe final, se termina su vida empresarial. El grande se quejaba mucho de las certificaciones médicas, que es otro tema, el desgano que generaba trabajadores que estaban dos, tres años sin ir a trabajar y con los cuales no podía hacer nada. Ya nos espera un... Salimos de una radio y nos van a buscar, estábamos en la rural de un departamento, y nos van a buscar. Dicen, no, el propietario de la radio quiere hablar con usted. Dicen, llegamos y terminé hablando en Torre Ejecutiva con esta carpeta. Me muestra una carpeta que había contratado un detective privado para trabajadores que llevaban tres años certificados sin asistir. No sabía que tenía un representante en el EPS y a quién acudía. Acá pasa mucha gente en este medio de comunicación. ¿Qué había acudido del detective? ¿No estaban enfermos? No, tenía varios trabajos, pero nos pasó. A ver, en una reunión en un centro comercial, era un jefe de policía que había encontrado en una ferretería trabajando de forma informal a un suba externo, a ver, un empresario en una localidad en el litoral que veía a su funcionario junto con los demás compañeros de trabajo dirigir un equipo de fútbol todos los fines de semana. Otro nos mostraba en un centro comercial el teléfono y me muestra así el teléfono y yo miro, era un video de una chiquilina, dije, se equivocó, a veces uno apreta mal el WhatsApp. Dicen, no, no, es influencer ahora. Pero yo hace dos años no la veo. Todos los compañeros saben, esto desgana al empresario grande. Nos decía una gerenta de recursos humanos en una localidad muy pequeña, nos muestra la planilla de 174 trabajadores. Dice, el propietario brasileño que nos atendió un ratito y se fue. Está desganado, no quiere seguir invirtiendo en Uruguay. No solamente genera un problema en la empresa, genera desgano en el empresario, perjudica al Uruguay y al mercado laboral, porque nos abrió un cajón y nos mostraba. Todo esto son gente que quiere trabajar. Esto es una localidad chiquita. Nosotros tenemos ganas de contratar a alguien más. Pero por cada uno de estos trabajadores que hace esto, tenemos un problema. Primero, los demás compañeros, por mínimo que tengan una enfermedad, se certifican. Ese día de 174 que tenían planilla a esta empresa, habían faltado 30. El día anterior, 45, la empresa había dado pérdida. Y tenía 5 ya que estaban certificados hace más de 6 meses. Ahora, todas estas cosas que usted viene señalando y que suenan razonable que se vean con ojos críticos, me imagino que lo enojan tanto a usted como deberían enojar a las cámaras empresariales que eran representadas por la candidatura de Marcelo Ríos. Y ellos ya tenían representación en el IBPS hasta ahora. ¿Por qué entiende que eso no estuvo siendo llevado o puesto arriba de la mesa hasta el momento? Porque lo que nosotros decíamos, los directores sociales hasta el momento fracasaron en total éxito. ¿Por qué? Porque el organismo está desfinanciado. Lo reconoce todo el mundo. Tenemos una comisión de expertos. El organismo cumple muy mal con sus funciones. Lo reconoce todo el mundo. A ver, las jubilaciones rurales, las jubilaciones en industria y comercio son inferiores al salario mínimo. O sea, son de hambre. No se cumple con las pensiones. Nosotros vimos situaciones que realmente hacen hervir la sangre cuando uno las ve porque son situaciones de injusticia social. Nosotros debemos entender que es un organismo que tiene contacto con el uruguayo en su estado más vulnerable. Todas estas situaciones existen y todos saben que en el organismo existe. Lo que ahora escuchando a la economista de Ceres, lo que pasa es que no se identificaba quiénes son los responsables de esto. Y por eso digo que ese es el éxito de los directores. Pero los empresarios sabían cuál era su representante o por lo pronto las cámaras, si tienen el mismo interés en que la gente no se certifique si no está realmente enferma o todos los problemas que usted señalaba. Porque lo hacían en éxito. No solamente lo hablábamos con las cámaras, lo hablábamos con el ciudadano. Ustedes lo vieron con las elecciones. La gente decía, ¿qué voto? ¿Qué se vota este domingo? ¿Qué hace un director? ¿En qué me beneficia? Y ellos habían logrado trasladar que no había responsabilidad. Nosotros votábamos algo. Por eso las elecciones están tan descalificadas. Porque no se sabe qué hacen los directores. Y por eso decíamos, ¿se terminó la plancha? Ahora, este tema... Porque, a ver, vamos a poner las cosas como... Todo lo que usted cuenta es indignante, digamos. Y sobre todo es indignante en muchos. Para el ciudadano que tiene que pagarle esas prestaciones a gente que en realidad no está enferma. Supongo que para los compañeros de trabajo que tienen que trabajar más duramente porque son honestos y van a trabajar por esos que no están enfermos. En fin, tiene varias facetas. Ahora, tiene cierta lógica... No lógica, pero bueno, uno puede entenderlo... O se puede... No me sale la palabra exacta. Pero bueno, desde el punto de vista que alguien quiere cobrar y no ir a trabajar está haciendo lo que es deshonesto, pero es su manera de razonar. Ahora, hay un problema en el banco que es el que lo autoriza. Es decir, el problema está en el médico certificador. Ahora, este problema... Yo escuché a Mujica, por ejemplo, hablar siendo presidente de la República muy duramente contra este problema. Y Mujica dejó la presidencia hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando que no podemos con los médicos certificadores que hagan bien su trabajo? Bueno, hay que... Nosotros es de lo primero... La idea es entrar al directorio y estos dos temas ya los estamos trabajando. Uno se resuelve con un proyecto de ley. Vamos a pedir una reunión en el Parlamento y el otro se va a resolver en el directorio del EPS. Ya estamos trabajando con casos de otros países que lo atajaron, por decir así, mucho antes. ¿Cómo? Bueno, ahí varios... No quiero adelantarme. Estamos en estos días, tenemos una reunión y algunos medios me preguntaban sobre, por ejemplo, el modelo chileno o modelos de otras partes del mundo que están trabajando. No quiero adelantarme porque vamos a tratar de buscar algo que podamos plantear y convencer además a los demás participantes del directorio para empezar a trabajar rapidamente. Esto no puede esperar más porque necesitamos que el país salga adelante lo antes posible, sobre todo por la conversación incluso que estuvieron ustedes en el programa para lo que se prepara el uruguay. Ahí quería ir un poco sobre el tema de convencer, ¿no? Porque tu postura es una postura dentro de un equipo, ¿no? Dentro de un directorio donde hay distintos directores que representan a distintos intereses. ¿Cómo pensás hacer? Vos decís, de alguna forma, se terminó la plancha, ¿no? O, bueno, ahora van a tener que laburar todos. Pero tu postura es una y es un voto en un directorio con más personas. ¿Cómo pensás hacer para llevar adelante los planes? Uruguay tuvo una gestión ejecutiva de colegiado, un partido que históricamente defendió durante mucho tiempo el colegiado. No es excusa ser uno en siete. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. Nosotros, el trabajo, por ejemplo, hay situaciones que nosotros vemos que son claramente indignantes. Tenemos situaciones de niños que no se les da la pensión a tiempo, se les da de forma provisoria para problemas permanentes. Y tenemos todos los días, lo veíamos en el cara a cara, en el mano a mano. Eso no puede pasar un día. Así la responsabilidad sea de uno en siete. Yo estoy seguro que ninguno de los directores no va a trabajar en ese sentido. Trabajadores y jubilados que la están pasando muy mal por ineficiencia e ineficacia del organismo. Nosotros eso lo vamos a detectar. Vamos a seguir. Ahora, el viernes, estamos saliendo nuevamente a una nueva gira. Detectamos el problema y vamos a trabajar. No puede correr un día. Yo no creo que los directores, ni sociales, sobre todo que algunos de ellos se dicen defensores de los más débiles o de los más vulnerables, o los directores políticos que tienen responsabilidad política y que en realidad, a diferencia de los directores sociales, sí son móviles. Yo no creo que el gobierno esté dispuesto a soportar que haya uruguayos que por ineficiencia de un organismo estén mal. Y eso lo vamos a hacer desde el primer día. Nosotros no vamos a esperar los problemas en la calle Fernández Crespo como una autoridad, como era hasta ahora. Vamos a ir a buscar los problemas como un representante. Vamos a estar recorriendo el país. La principal inequidad que tiene Uruguay es una inequidad geográfica. ¿Tu candidatura surge a partir de la decisión de un solo Uruguay de presentarse a las elecciones o era una candidatura que ya venías tomando la decisión de presentarte antes y después coincidió con que un solo Uruguay también quisiera presentar candidatos? Había varios actores. La Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este, donde están todos los departamentos del Este, más Rivera, tapando. El propio Luis Lisboa, que ya había sido candidato y el movimiento un solo Uruguay en algún momento nos juntamos y se habló mucho. Un solo Uruguay estaba viendo de participar de otras instancias electorales de tipo social, no política. Este era un desafío mucho mayor y coincidimos todos y terminamos en tres candidaturas. La nuestra compartida con algunas gremiales todas muy pequeñas de Uruguay y regionales y algunas locales. Más la ACA, que fue quien acompañó, y CITU, que es la Cámara de Industria Hotelera. La de Luis, con las organizaciones que ya lo habían acompañado a Lisboa en la anterior. Y la de Virginia Váz, que era pura, que se juntaron firmas. Un solo Uruguay definió no hacer acuerdos y trabajar directamente con la candidatura de Virginia. Pero surgió en ese contexto de gente que se conocía y que la designación, el acomodo, el dedo en el organismo para elegir los directores, creíamos que había que dar un paso y hablarlo. El gran héroe es un solo Uruguay que se animó a hacer el paraguas. Ahí está. A propósito de eso, bueno, obviamente, ni bien se dio la elección, se intentó hacer un análisis de dónde estaban los ganadores y los perdedores desde el punto de vista político de lo que fue la elección. Obviamente un solo Uruguay es un ganador, primero porque obtuvo un lugar en su primera presentación, pero también tuvo buena votación en los otros órdenes donde terminó perdiendo. El PIT-CNT también se presentó como un ganador porque, por ejemplo, en los activos aumentó de manera considerable su votación y, en definitiva, tanto en activos como en pasivos terminó ganando con sus candidatos. Entonces, la conclusión es que los únicos perdedores fueron las cámaras empresariales o las grandes cámaras empresariales. ¿Quiénes fueron los perdedores de esta elección? Para mí, claramente, fue el PIT-CNT. ¿El PIT-CNT? ¿Por qué? Sí. ¿El PIT-CNT no participa del órgano empresarial, digamos? No, no, pero son siete directores. Hay una confusión. Por eso digo que es con total éxito. Son siete directores en el organismo. Lo que va a pasar ahora es que se va a trabajar. Hasta ahora no se trabajaba y vamos a desnudar un montón de cosas que la gente desconoce del EPS. Y ahora comenzó un nuevo tiempo. El problema es que ahora tienen alguien adentro que va a desnudar cuál es el rol del director social en todos los órdenes. A mí me preocupa lo del trabajador. Nosotros vamos con la visión del empresario del organismo. Pero no entiendo por qué pierde el PIT-CNT primero cuando gana en los dos lugares donde se presenta. Porque la elección se planteó de una manera que todos los uruguayos nos dimos cuenta. Cuanto menos se sabe de la elección, cuanto menos se sabe lo que hace un director, cuanto menos se sabe lo que hace un director, más ganaban porque la estructura es la que termina venciendo. La desinformación fue la acción pura de los directores que estaban para mantener la designación. ¿Los directores eran cuatro directores del Ejecutivo, el anterior o este? La mayoría de la gente cuando uno vota, ¿qué vota? Vota porque para mantener algo o para cambiar algo. Si no sabe qué vota, no vota. Fue lo que fue el gran ganador siempre en las elecciones era la desinformación. Doy un ejemplo. En las empresas, lo que decía hoy al principio, el 66, 67, 68% de las empresas eran las unipersonales. De cada tres, dos unipersonales y una era pluripersonal, o sea, más de un socio. Perfecto. El 50% no se anotó por desinformación. Entonces, ¿qué querían los directores que están? En uno de los sectores se ganó, en dos sectores se ganó, ganó la estructura más el silencio. Nosotros combatimos con eso. Pocos recursos tiene esta elección y teníamos que ir en el mano a mano. En el ámbito más pequeño y donde el BPS era un organismo más pesado, fue más fácil el discurso para nosotros. Donde era más complicado eran jubilados y trabajadores. Ahora hay una diferencia. Nosotros a los jubilados y a los trabajadores permanentemente les vamos a estar explicando lo que pasó. Y ya lo vimos en la elección. Si uno mira la lista del PIT-CNT, uno va a ver que ni siquiera decía PIT-CNT. Ya empezamos a lograr un avance en los cambios que se vienen. No va a ser fácil para el actual director del organismo, tanto representante de los trabajadores como de los jubilados, estos cinco años. Ahora, ese tiempo de la competencia electoral pasó. Ahora viene otro tiempo, que es el tiempo de administrar el BPS y de influir como representante social. Y ahí yo veo que alguna de las cosas que usted dice, no veo que lógicamente tendría que haber una oposición del representante de los trabajadores, más bien tendría que haber una coincidencia, pero si planteada la cosa así, en términos de enfrentamiento, difícilmente logre sumarse las opiniones, me refiero. No sé si me entiende. Es decir, los objetivos no parecen opuestos, pero si usted dice, bueno, el que perdió fue el representante del PIT-CNT, que es el que ganó, digamos, porque Ramón Ruiz aumentó su votación, ¿no? Y además también el de los jubilados que también lo apoya. Y usted ahora debería conseguir su apoyo para sacar adelante esas reformas. Pero vuelvo a insistir, nosotros, lo que estamos hablando es lo siguiente, la gente lo que hace es desconocía el trabajo de los directores. Vuelvo a repetir, fue un fracaso con total éxito. El éxito de los actuales directores y creo que el éxito de los directores sociales que ganaron esta elección y que se mantienen, es que no hubo una discusión o no se llegó en su sector a discutir cuál era ese rol. Si yo salgo... Perdón, eso es en parte cierto porque siempre hay un porcentaje, primero, hay mucha gente que no vota y hay mucha gente que vota en blanco y en un lado, pero en esta elección, si las comparamos con las dos anteriores, votó, o sea, hubo la mitad de votos en blanco y en un lado que en las anteriores. Estuvo en el entorno del 20%, si no me equivoco, cuando en las elecciones anteriores habían estado en el entorno del 40 y 37, respectivamente. Lo que estoy diciendo para ser claro es que hasta ahora no se sabía qué hacían los directores sociales. Ahora sí se va a saber. Y ahora sí vamos a ver responsables. Nosotros, si a partir de que asumimos como directores, empieza a funcionar y se detectan cosas que funcionan mal en el organismo, yo soy responsable, tanto como Ruiz y el señor Amaro. Ahora, ellos durante todo el tiempo que han estado no han sido responsables de absolutamente nada. Y ahora sí van a ser responsables conmigo. Usted dice, buen relacionamiento. Uno no entra a un lugar a ser amigos. Ahora, si ellos consideran que está bien lo que se está haciendo, tiene que ser, la votación tiene que ser por lo que está bien o lo que está mal. No para salir de ahí y tomar un café o ir a comer algo juntos o algo por el estilo. Es lo que está bien o lo que está mal. Está bien. A mí lo que me parece un poco antojadizo, lo que le estoy discutiendo es que usted diga el gran perdedor es el PNT y no diga el gran perdedor es el gobierno que en definitiva va a tener, tiene cuatro representantes en el directorio. Si usted viene y marca las cosas que están mal en un directorio que tiene una mayoría que es del Ejecutivo, la responsabilidad principal va a ser del Ejecutivo, de los otros dos representantes que lograron por una votación mantener sus lugares. No coincidimos. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara y por eso digo el éxito de los directores sociales. Los únicos tres directores no movibles por cinco años son los directores y representantes sociales. La Constitución prohíbe que los directores participen de elecciones prácticamente por dos periodos. Por lo tanto, el sistema político generalmente pone ahí y son los que han ido cambiando, pone ahí gente más vinculada a la parte administrativa. Los que tienen que trabajar, los que tienen que canalizar demandas y ponerlas arriba del directorio y que no lo han hecho durante todo este tiempo son los directores sociales. A nosotros nos pasa. Si ustedes ven en las redes sociales los videos que nosotros subíamos las cosas son temas indignantes que cualquier ser humano con un grado de sangre por las venas estaría indignado. Gente uruguayo que la pasan muy mal. Acá hay un cambio. Si usted me pregunta a corto plazo ¿quién ganó? Se lo reconozco. En el honor de los trabajadores ganó el PIT-CNT y la UNASPU en el honor de los jubilados. Dentro de cinco años hablamos. Los uruguayos ahora más van a saber qué hace y a qué se dedica un director. Creo que ahí empieza la semilla de la... Eso no es lo mismo que decía hace unos minutos porque en realidad no perdió el PIT-CNT. El PIT-CNT ganó y ganaron los jubilados también. O sea, esos son los hechos sobre la mesa. Lo que pase dentro de cinco años bueno, se verá. Pero hoy en realidad el que ganó las elecciones fue el PIT-CNT y fueron los jubilados. Y en los empresarios usted. Yo lo que pasa es que tengo el efecto de la visión a largo plazo. Pero reconozco que a corto plazo es así. ¿Cuál va a ser su estrategia para visibilizar los problemas? ¿El salir en la prensa va a tener otro mecanismo? Sí, andar, recorrer, estar. Ya salimos ahora el viernes. Para comunicar lo que ve que está mal y que hay que arreglar. Comunicar también. Bueno, ahí hay un tema que lo vamos a discutir. Es el organismo que tiene la... La seguridad social maneja la mitad de todo el dinero que maneja todo el Estado uruguayo. La incapacidad de comunicar es un problema. En cambio de tema, hace unos meses el Semanario Búsqueda publicó un artículo que decía que usted tenía una denuncia sobre violencia doméstica y tenía una orden de acercarse a su pareja a 300 metros. ¿Puede explicar eso? Sí, claro. Eso fue una actitud bastante deshonesta en este caso del Semanario al punto que lo publicó el jueves y el viernes el juez archivó por falta de verosimilitud. ¿Está concluida esa causa? Está archivada y pueden tener acceso a eso. ¿Usted puede acercarse a conversar con su expareja? No, no es la condición. Yo hace más de un año que no veo a mis hijos y eso debería preguntárselo a la justicia que en realidad es otro de los problemas que tenemos en Uruguay que tenemos una justicia que no cumple con su verdadera tarea que es laudar este tipo de situaciones. Yo en mi caso tuve la suerte que el Semanario publicó y se hizo mucho más fácil porque el juez entendió que era un tema en su momento que era un tema delicado porque eso estaba en campaña y actuó de la manera que tiene que actuar el juez en este caso pero la jueza en el caso de familia no está actuando con la misma serenidad que debe actuar. O sea para pasarlo en limpio digamos la causa penal fue archivada la medida cautelar prevista por la jueza de familia la restricción de acercamiento no, la jueza de familia no hizo no tengo ninguna medida cautelar pero la medida de restricción entonces no está corriendo no tengo lo que no lo que no veo es a ¿por qué no puede ver a sus hijos? Porque en este caso tenemos leyes que favorecen no que no atienden las necesidades de los niños sino tienen una posición entre dos en la pareja en este caso con la mujer pero por la denuncia de violencia doméstica de género no, no directamente no se ha actuado con celeridad en ese aspecto o sea si yo me acercara o tomara una medida distinta a la que he tomado seguramente obtenga otra denuncia nuevamente entonces uno tiene que estar a distancia durante todo el tiempo posible hay un montón de denuncias no solamente en este país hay un montón de denuncias sobre esta situación se utilizó por parte de algunos el tema que yo estuviera en campaña para hacer para tener una actitud como la que se tuvo nada más o sea la restricción no está vigente no, no yo no tengo ninguna restricción usted no se acerca por una estrategia a propósito de lo que está sucediendo en juzgado de familia con para poder ver es que no me acerqué es que no me acerqué nunca no me acerqué nunca por eso llevo tanto tiempo sin ver a mis hijos ni hablar nada no tengo fotos de mis hijos de hace un año eso es un tema que debe manejar la justicia uruguaya es difícil es difícil a veces manejarlo lo del semanario sí lo que hizo el semanario está fuera o sea me juzgó antes que la justicia yo el viernes tenía el juzgado el jueves salió la noticia un acto prácticamente de campaña del semanario ¿usted cree que hubo un interés del otro candidato en que esa noticia se filtrara o saliera? en campaña este tipo de bajezas es normal y me tendré que acostumbrar si yo voy a la justicia un viernes y usted saca una noticia un jueves y no espera ver el resultado de la justicia evidentemente usted está buscando un interés espurio bueno la información el jueves era cierta esa denuncia eventualmente existió lo que ocurrió fue que se archivó pero busca justamente que se tome partido algo es más la noticia si usted la busca en las redes sigue eso lo que hace es usted me está preguntando por eso ahora la noticia tiene que ser se le hizo la denuncia se archiva en este caso se archiva por falta de verosimilitudes claro ya estamos en la misma situación ahora lo mío yo no lo hice no lo hice público que es en realidad un tema me parece pertinente que es que hay muchos padres que sufren una situación y no es importante los padres porque yo soy grande y sé soportarlo el tema son esos niños y en qué condiciones están que nunca tienen un interés por parte de una justicia que está como este organismo yo la verdad que nunca había entrado y la verdad está tan mal desde la situación judicial en todo sentido abogados jueces fiscales estamos en una situación bastante compleja donde donde hay algunos que en realidad dan bastante dan bastante problemas en el caso de la de la jueza que tuve en suerte tiene antecedentes bastante complejos por exactamente lo mismo por este tipo de actitud que van llevando a una conjuntura donde participan medios de comunicación y donde en realidad se demora lo que debería ser rápido o sea que entré en un laberinto bastante complejo y me empecé a dar cuenta que estamos en un país que a poco tenemos que empezar a cambiarlo y tenemos que tomar acción porque se nos está haciendo de las manos José Pereira nuevo director del BPS en representante en representación del sector empresarial gracias por esta entrevista gracias a usted gracias por haber venido nosotros vamos a ir ahora a una pausa a nuestro regreso ah perdón me equivoqué vamos a ir a actualizar el estado